¿Conoces el Beauty FINDES? Si no, yo te lo voy a contar. Mis amigos de la clínica Diego de León han puesto en marcha una super oferta para que consigan los mejores descuentos en estética y en cirugía, pero sólo el fin de semana del 7 y el 8 de octubre. Sólo podrás hacer esta reserva online. Estás a un solo clic de conseguir la mejor belleza y al mejor descuento. Y por supuesto con los mejores profesionales porque estoy hablando de la clínica Diego de León.